Es tiempo de hablar del Barcelona, que partido que se viene el domingo frente al Macará en Ambato. Más allá de que el Macará no anda tan bien en el campeonato, me parece que es la oportunidad dorada de sus hinchas de ir a apoyar a su equipo, de llenar su estadio. Siempre será atractivo ver al Barcelona y si el Macará levanta cabeza, bueno, a costa de qué equipo, el cuadro de Eber Hugo Almeida. Hoy trabajó a puertas cerradas, pero igual nos han preparado el siguiente informe. En Barcelona están descartados para el choque de este domingo ante Macará en el estadio Bellavista de Ambato, el lateral derecho Omar de Jesús y el zaguero central Carlos Castro por lesión. El equipo médico hace lo posible por recuperar a Jairo Montaño, mientras que en el centro de la saga el técnico Eber Hugo Almeida utilizaría a segundo Matamba. Puede costar un poco, pero cuando hay voluntad y hay cuidado, yo creo que uno puede llegar a un 80% para partir. Para un equipo sin técnico titular. Bueno, puertas sin técnico yo creo que va a ser un partido muy difícil, ellos van a querer ganar a Barcelona por todo lo que está sucediendo, entonces va a ser un partido muy difícil. Acá hay un plantel, eso es lo bueno que tiene Barcelona y que el profe puede decidir qué esquema utilizar y todo lo que en realidad por ahí no tenemos ningún tipo de dificultad, estar a la expectativa, estar preparándonos de la mejor forma para rendir. Yo he dicho que Macarac tiene un buen plantel, por ahí las cosas no le están saliendo, pero en realidad tenemos que nosotros pensar en seguir creciendo y no dejar crecer a un equipo que viene cosechando muchas derrotas. Barcelona definirá su equipo titular este viernes, cuando vuelvan a entrenar en el Estadio Monumental. El desplazamiento hacia la ciudad de Ambato está previsto para el mismo día del partido. José Luz Sánchez, Canal 1, tu pasión, tu canal.